Hola, hola, con ustedes Manuela y están viendo un video resumen en el que le contamos todo lo que sucedió interesante e importante en la historia y desarrollo del transporte de hilos y en la vida de la compañía Sky World Community durante las últimas semanas. En esta nueva edición hablaremos sobre... USK Transport amplía sus contactos con empresas de los Emiratos Árabes Unidos. La tecnología de Unitsky Stream Technologies se presenta en el congreso en España. La oferta Faces of the Future vuelve a estar disponible en su cuenta personal. Aprovechemos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. La innovadora tecnología de USK Transport and Infrastructure es de gran interés en los círculos empresariales de los Emiratos Árabes Unidos. Esta vez, el Centro de Pruebas y Certificación de USK recibió la visita del director general de la empresa Banks, W. Sean Davis, y del presidente del grupo de empresas Aljet, Abdulraf Aljet. Compartiendo el deseo de los socios potenciales de ampliar activamente los horizontes de su negocio, la compañía de USK Transport está dispuesta a proporcionar sus tecnologías para la creación de los complejos de transporte innovadores en los Emiratos Árabes Unidos. Las soluciones de transporte e infraestructura de Unitsky Stream Technologies se demostraron en el duodécimo tercer Congreso Mundial de Ciudades del Mundo celebrado en España. El debate se centró en las tecnologías avanzadas que ayudan a organizar una comunicación eficaz en las ciudades inteligentes. Más de 120 oradores asistieron al Congreso y más de 120 áreas de exposición, incluida una muestra dedicada a las soluciones de Unitsky de Stream Technologies, atrajeron la atención de los invitados. Desde el 6 de febrero, la oferta Faces of the Future está disponible en su cuenta personal. Con esta oferta, puede apoyar al proyecto con un descuento del 1.90 y obtener un holograma con su foto en el Museo del Ecotecnopark. El holograma terminado aparecerá en la página de Faces of the Future, en las secciones de Mi Holograma, Galería y en el Museo del Ecotecnopark. Con esto terminamos nuestro video resumen Skype Broad Community. Y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de poner me gusta a este episodio y dejarnos tus comentarios. ¡Nos vemos!